Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo directo diferido Eh, sí, directo diferido porque a Youtube no le ha dado la gana ¿Eh? Riguroso diferido Eso es A Youtube no le ha dado la gana de hacer el directo Entonces, vamos a jugar aquí con suscriptores Pero en un vídeo, subiré a continuación del directo O sea, del directo, me cago la leche Dale que te pego con el directo Subiré el vídeo a continuación de jugar con vosotros Cubillo está con nosotros, ya sabéis, ahí detrás Aunque no tiene la Play, pero Está ahí con nosotros para comentarnos, ¿no? El comentarista famoso Y nada, hoy Jugaremos, tío, a algunas carreras Nos iremos de putillas Y... Y... Y haremos algunas misiones Y así, eh, destruido los camiones Me cago en Ha sido una lástima que Patimba no esté y va a estar, ¿no? Pero ha sido una lástima que no esté Sí, yo creo que es el poder de Patimba, ¿eh? Ha fallado Patimba, tío Y no se puede hacer los directos, tío Y encima con lo que le gusta es el irse de putillas Claro que sí, tío Vamos a ver No, no se hemos fumado nada, chicos No, no, no Tranquilo Venimos de... No sé Cuando surgen tantos problemas Y tantos fallos Te lo tienes que tomar con humor Porque si no... Sí, sí, te amargas mucho, tío Si no Vale Eh... Un momentito Vale Eh... Voy a matar a estos también Este es camión No, este no es camión Vale Esta misión no la he hecho Con lo que estoy emocionado, tío Una misión que no he hecho de GTA Vamos A veces... Me cago en Toma Sí, señor Me gusta... Guerrero ha destruido el camión Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Me cago en Este camión es, ¿no? Vale Os lo destruyo yo Tranquilos Toma Vamos Sal corriendo Corriendo Ah, vale Guerrero ha destruido un camión Vale, perfecto Yo me salgo por aquí Y voy a destruir el otro Vale, vale Vale, vale Guerrero ha muerto Uh, cuidado Vale, yo perfecto Voy a coger el coche Y me voy a largar enseguida A por el... A por el camión de allá Porque me parece que el Luco No sé quién está detrás del otro camión Con lo que nos falta uno Sigo para allá Me encanta, tío, GTA, tío Qué ganas tengo de que salga en Nueva Generación A ver Claro, y tú también tendrás, tío Entonces tendremos a Cubillo jugando, tío O sea Flipar un poco Cubillo jugando en GTA A ver Eh... ¿Por dónde se va? Ya me han visto y soy bastante manta Tony tiene el cachondeo conmigo Porque siempre que juego con él En los juegos del hambre Me matan, no sé Los primeros dos minutos Ah, sí, ya han destruido los camiones Ah, muy bien, joder Fijaros, eh Qué trabajo de equipo, chaval Trabajo de equipo Más que todo trabajo de ellos Pero... Sí, trabajo de equipo Pues nada Eh... Hemos cortado este cachito Vamos a ir cortando los cachitos Porque, bueno Para que saltemos la parte aburrida Vamos a decir De los gameplays Y vamos a empezar con una carrera Que todavía no lo ha hecho Es del creador de contenidos Que... Que, por cierto Cubillo Tenemos que crear algún día Un contenido, ¿no? Cabo de la leche ¿Habría que probarlo? Sí, tío Hay que probar Todavía no he creado nada, tío Y... Y así en los directos Hacemos... Jugamos con mi pista, tío Sería... Buah Voy a hacer una pista Jodida, jodida, tío Vale Muchas curvas, ¿no? Me cago en Sí, sí Las curvas Mira, mira, mira Me cago en Me cago en Esto es una locura, chaval ¡Oh! Una rampa Me cago en Que me voy 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 Me cago en Y he caído bien ¡Ostras! Ni queriendo, chaval Ni queriendo Me cago en Vale, se me ha ido El tío A ver, a ver Se me está yendo el tío Vale, vale ¡Ah! Esta sí que he saltado bien ¡Ah! Y él ha saltado mal ¡Ah! Te pillo Te pillo, Luke Te pillo En la anterior Pero estás jugando Con sub Sí, sí Estoy jugando Con sub Sí ¡Oh! Estoy ahí ¡Oh! Te pillo Te pillo Te pillo Estoy detrás tuya ¡Oh! Vamos, vamos, vamos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ay, que te ju... ¡Oh! Me cago en Me cago en ¡Qué carrera más épica, chaval! ¡Qué carrera más épica! ¡Ostras! ¡Me cago en! ¡Cabulo encima! Mira el tío ¡Qué carrera más épica, chaval! ¡Me cago en! Esto va a quedar para la posteridad, chaval Está grabado para todos vosotros ¡Venga! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado, tío! He tocado una barrera de estas, tío Y me he chocado ¡Oh! ¡Él se ha chocado! ¡Mierda! Nos hemos chocado los dos Mierda, mierda ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sergio está primero! ¡Vamos! ¡Sergio está primero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos a ganar esta carrera! ¡Tralala! ¡Vamos a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es nuestro nuevo himno, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! Pues nada, me parece que Luke se ha quedado atrás Con lo que nosotros ya viajamos en solitario ¡Qué bien, qué bien! ¡Uf! Ha sido muy épico, ¿eh? Durante un momento Has oído de sin vivirte, tío ¡Eh! ¿Has saltado tensiones, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Ostras! Esa es tu verdadera voz, ¿no? ¡Claro, claro! Esto es... ¡Abar la cabucas, tío! ¡Claro! Esto es simplemente para YouTube Para que no sea tan agresivo, tío ¡Ja, ja, ja! Y la meta está cerquísima Vamos a ganar Vamos a ganar A ver, a ver, a ver, a ver ¡Y salto, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué épico, chaval! En cámara lenta ¡Toma! Hemos caído en meta ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, hemos ganado una carrera más Sí, señor Vale, chicos Pues ya estamos en otra misión Bueno, en otra misión Esta es una guerra muerta, me parece Hemos elegido otras cosillas A ver Voy a coger La metralladora que está aquí Está justo aquí Y me interesa la metralladora ¡Ah! He cogido microfusil ¡Qué buena! ¿Cómo me he ido? ¿Cómo me he ido? ¡Me cago en! Casi le he dado, casi le he dado Casi le he dado, chaval ¿Qué nivel de experiencia tienes, Sergio? Yo soy 108, me parece ¡Me cago en, cabrón! ¡Qué cabrón! Ah, Luke ha cogido la bolsa Ah, vale, vale Es de coger la bolsa No es de matar Vale, vale Vale, vale ¿Qué llevo la bolsa? ¿Eh? ¿Qué llevo la bolsa? ¿Metanpetamina o...? No lo sé, la verdad A ver Ayuda a llevar la bolsa a su base Vale Ahora te ayudo, Luke Skywalker ¿Sabes de qué me gustaría un DLC, tío? ¿Tipo Breaking Bad? También Estaría bien, sí Eso sí que estaría guapo, tío Vale, vale, vale No le he matado yo, pero le he ido ¿Vale? ¿Llevas la bolsa? Ah, no, no lleva la bolsa ¿Quién lleva la bolsa, tío? ¿Lo, lo, 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 lo? Vale Vale, le he matado a uno Recién salido, tío Vale, ¿otro muerto? ¿Eh? Ha entregado la bolsa Luke Vale, 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 vale Muy perfecto, muy perfecto Me mata, me mata Vale Vale, vale, me ha matado Me ha matado Cubio está cantando a los Miley Cyrus ahí De mientras Está cantando Baby Blue, tío Pero Cuidado, te siguen, te siguen, te siguen Te siguen No sé, no sé quién te sigue Ni dónde está Vale Vale ¡No! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Qué profesional soy, tío! El prof... ¿Eh? ¿Había otro aquí? No Vale ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín, chaval! Voy a coger aquí el chaleco Me cago en, me disparan Me disparan Yo también digo eso de ¡Ostras, Pedrín, tío! Pero ¿Quién sería Pedrín, tío? ¿Tan famoso sería? ¿Un refrán con él? Pedrín, tío Pedrín... No sé... ¡Hostia, se ha caído! ¡Se ha caído en ti al agua Haciendo una vuelta de eta, tío! Vale ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer la... La ruleta, tío? ¿Tú sabes hacerla? Sí, con el cuadrado Cuando estás apuntando Vale Hay que tener un poco de cuidado ¿Hace la ruleta? ¿Eh? ¿Hace la ruleta? Sí O con la X en la X, bócla A ver, vamos a coger la metralladora Que es clave Vale No sé dónde está el... Espera Vale Cuidado, cuidado, cuidado Camilo ¡Me cago en! Le he matado Nos hemos matado los dos, chaval Creo que nos hemos... Sí, ¿no? Nos hemos matado entre los dos, ¿no? Eso contará con mi baja también No jodas Uf, no sé yo A ver Ya han cogido la... ¡Ah! Han cogido la maneta Han cogido la maneta ¡Vamos! Con la mochila ¿Dónde estáis? ¿Cuánto vamos? Luke ¡Ah! No cuenta las bajas Solo cuenta las mochilas, tío O vaya Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ah, vale La han matado, la han matado, la han matado Han entregado la bolsa Perfecto Bien, bien No hay nadie por aquí No hay moros por la costa Ni australianos tampoco ¡Uh! A ver Están ahí, están ahí Pues ahora que has dicho Eso de no hay moros en la costa Un día iba yo Íbamos de... En cuenca, tío Pues en la serranía Hay mucho turismo Una chica con la que estudiaba Íbamos cuatro o cinco Iba yo conduciendo Y iba de copiloto Y miró para los dos lados Y dijo No hay pelos en la mosca Casi igual, tío De no hay moros en la costa No hay pelos en la mosca Es que es de... De Harvard, como digo yo De Albacete Albacete Ahí va Camilo Tranquilo, te cubro, te cubro Te cubro Ya está, ya, ya Ah, no No está No está ¿Dónde están? Sal, sal, sal Corre, corre Mi amigo Corre 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 Maldito Yo te cubro Mucho Hablando Así de expresiones ¿Sabes que hay una aplicación en el iPhone Para poder mirar Para cuenca La chica o al chico? No sabían Te lo juro Es como una brújula No puedes ponerla mirando Para cuenca Está bien pensado Sí Es muy original, ¿no? Sí, bastante Vale Pues el combate yo creo que está ya casi listo Ha entregado Poco faltará ya Vamos a entregar el último, ¿no? Venga Puede ser el último ¡Eh! ¡Me cago en! Vamos allá El guerrero está ya preparado Eagle está también ahí Voy a esperar un poco que suban Ahí Y yo voy por detrás Eagle Eagle A ver, vale Hay que destruir Eh... A los otros tíos Vale, ahí Eso es Los misiles funcionan Ah, le da a ir al otro avión, tío ¡Ah! Sería cojonoso Vale Hay que destruirle a los dos coches, tío No es tan fácil, eh Destruir los coches, eh Aunque yo igual Me sacrifico, tío Si me tiro con el... Con el avión encima de ellos Les mataré, ¿no? Haciendo un kamikaze Sí ¿Cómo? ¿No? Espera ¡Pruebo! ¿Me cago en? Hostias Lo han matado Me he chocado con camino Mira que no habrá sitio en el cielo O sea Es que mira que no hay sitio en el cielo Y me tengo que chocar Con camino Vale, chicos Última carrera del vídeo será Eh... A ver Somos cuatro, creo Sí, eso es Con Camilo ahí estamos En primera fila Y a ver qué tal sale la carrera Otra hecha por el creador de contenidos A ver, a ver, uno ¡Ya! Vamos, 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 vamos ¡Uh! Se están peleando, se están peleando Se están peleando por mí Se están pe... ¡Ostras! Se han pegado, se han pegado, se han pegado ¡Oh! Nos ha pasado Camilo ¡Ostras! Casi me pega ¡Casi me pega! Le ha adelantado a Camilo ahí en la frenada ¡Buah! Epic a frenada Pero me va a coger con el rebufo Me va a coger ya Mientras no me pegue Camilo ¿Hay rebufo en GTA V? Sí Sí, sí ¿Me funciona de verdad? Claro, claro Sí, sí, joder Sí funciona Ahora mismo estoy cogiendo el rebufo yo Y enseguida Le voy a coger... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostias! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Nada ha entrado! ¡Nada ha entrado! ¡Qué malote soy, tío! ¡Nada ha entrado! ¡Hostia! ¡Nada ha entrado, chaval! Vamos, es que... Para la última carrera Tenemos que acabar bien, tío O sea... Vamos, vuelta A dos de tres ¡Uf! Les tenemos ahí detrás Hay que hacer una carrera perfecta Para ganarles A ver... Esta curva ¡Vamos! 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 Espero que se pasen un poquito Ahí de frenada Vale, vale Parece que les hemos dejado Un poquito más atrás Perfecto Vale, vale, vale ¡Ostras! Carrera épica Para el final, chaval Me encanta este... Este circuito Es bastante bonito, tío Aunque hay alguna esquina Que no me gusta Vale, 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 vale ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Ahí están Vale, vale ¡Ostras, ostras, ostras! Están ahí, están ahí Están ahí Y falta una vuelta, chaval ¡Me cago en! Está detrás mía ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Está detrás mía ¡Está detrás mía! ¡Ostras, ostras, 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 ostras ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ostras sean mejas! ¡Muchillones! Vale, 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 vale Les he cogido un poquito de distancia ¡Un poco! ¡No, no, un poco no! ¡Hostia, tampoco es tanto, eh! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Que me van a pillar! No, 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 no No me pillan, no me pillan Una vuelta falta La tengo que cagar mucho para que me pillen ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a terminar el vídeo con una victoria ¡Una victoria! No, espera No, a ver si me voy a cagar ahora Por decir que voy a acabar con una victoria A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Esta es la última curva peligrosa Eso decía yo cuando estaba en Mestalla Viendo la semifinal Europa League Valencia-Sevilla Y cantando Sí, sí, sí Nos vamos a Turín Con el número 24 Un señor llevado en pie Marcó un gol Y yo me puse a llorar ¡Oh! Tú te pusiste a llorar Yo me alegro por ganar la carrera Terminamos así el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like, un favorito Y nos vemos en el siguiente directo Si YouTube nos deja hacer directos, claro Pues nada Adiós Te despides Cubillo Adiós Chicos y chicas Y nos vemos en el siguiente directo De Sergio Patín 99 ¡Adiós!